¿Sabías que se puede producir en un embarazo en otro lugar que no sea el útero? El caso de un embarazo ectópico. ¿Sabías que hay una técnica de mumificación que se llama REBECAD? Que consiste en la conservación del tejido, en la cual no se usa ningún líquido para su conservación. Si quieres tener más datos como estos, te invitamos al Museo de Anatomías de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Ven y conoce nuestras diferentes áreas, donde aprenderás todo acerca del cuerpo humano y su anatomía comparada. Mediante visitas guiadas. ¡Te esperamos!